La paz de Dios esté con todos ustedes queridos hermanos. Les habla Dunia Molina y hoy compartiré con ustedes este tema de la oración a la acción. Por cierto son palabras del Papa Francisco de que la oración y la acción dice él deben de estar siempre unidas profundamente juntas profundamente inseparables. Pero quiero compartir con ustedes en Santiago capítulo 2 versículo 14 al 26. A ver acompáñenme. Santiago capítulo 2 del 14 al 26. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la oración a la acción? Hermanos si uno dice que tiene fe pero no viene con obras ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer y ustedes le dicen que le vaya bien caliéntense y alimentense sin darle lo necesario para el cuerpo ¿de qué le sirve eso? lo mismo ocurre con la fe? Si no produce obras muere solita y sería fácil a uno tú tienes fe pero no tengo obras muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Versículo 20. ¿Será necesario demostrarte si no lo sabes todavía que la fe sin obras no tiene sentido? Abraham nuestro padre no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompañaba a sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez. Esto que es lo que recuerda la escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Lo mismo pasó con Rabaab la prostituta. Fue admitida entre los justos por sus obras, por haber dado hospedaje a los espías y porque los hizo partir por otro camino. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Es tremenda esta palabra ¿verdad? Porque muchos podíamos confundirnos y decir bueno yo paso en la iglesia. Bueno yo tengo yo soy una mujer de fe. Yo soy un hombre de fe. Pero mire hay que accionar dice el Papa Francisco. Hay que esta fe hacerla que accione. Mire esta oración, este encuentro, porque la oración es un encuentro con Dios, es hablar con el Señor. Entonces este encuentro que yo tengo con el Señor a diario debe llevarme a llevarme a accionar. Debe llevarme a volverme hacedora de ese encuentro. A volverme practicante de la palabra. Eso de la oración a la acción. Y fíjense que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Jesús mismo, Jesús mismo fue justamente el ejemplo más grande que podemos tomar para nuestra vida. Jesús siempre fue quien oró. Jesús fue siempre quien tuvo la iniciativa de encontrarse con su Padre Dios a través de la oración. Él siempre subía y al monte. Él siempre lo buscaba solas. Él siempre de madrugada. Él muchas veces miraba al cielo dice la palabra y dando gracias a Dios lo partió. Él siempre hacía una oración. Reconocía al Padre como el principal, como el grande, como el único. Y entonces Él nos enseña esta primera parte de lo que es la oración. En todo momento. En los momentos de triunfo, en los momentos de gloria, en los momentos cuando todos hacían una alfombra para que él pasara. En los momentos cuando Dios le dijo, este es mi hijo amado. Ahí en el momento de su bautizo. Entonces vemos a un Jesús enseñándonos a dirigirse al Padre. Vemos a un Jesús a estar siempre en comunicación con el Padre. Vemos a un Jesús que nunca se aleja de la presencia del Padre. Pero también vemos a un Jesús actuando, ¿cierto? Y vamos a encontrar en la palabra de Dios a ese Jesús de inicio a la vida pública accionando. En su primer milagro, en la boda de Canaá, Jesús pone esta oración a la acción, a la práctica. Lleva ese encuentro que tiene con Dios a que se muestre, a mostrar la gloria, a que los demás glorifiquen a Dios por lo que Él hacía. Eso es la muestra más grande que podemos tener de que la oración nos debe llevar a la acción. Es importante. Los milagros son el lenguaje de Dios. La naturaleza habla de la gloria de Dios. Eso sucedía. Toda la creación es un centro de alabanza al Creador que pregona. Él nos ha hecho y la belleza del mundo es palabra hermosa que habla de Dios y de su esplendor de gloria. Eso es lo que Jesús quiso enseñarnos en todos los momentos que Él accionaba. Vamos a continuar con este tema en un momentito. No nos cambien. Estamos con este tema meditando de la oración a la acción. Que el encuentro que yo tengo con el Señor se me va a notar con mi manera de actuar, con mis acciones. Y le decía, los milagros son el lenguaje de Dios. Tomando en cuenta cómo Jesús nos enseña en su vida, en su vida pública, pasó, dice la palabra de Dios, haciendo el bien. Donde Jesús pasaba, dejaba huellas. Había algo especial. Fíjese, le decía, por ejemplo, el primer milagro, la boda de Canaán, su primer acción. Podemos mencionar mucho, la pesca milagrosa, un milagro maravilloso. El endemoniado en la sinagoga, aquel que temblaba, aquel que tenía miedo ante el Señor. Jesús también llegó donde la suegra de Pedro, a la que estaba enferma y a la que él con amor sanó. La curación del paralítico, que me dice de leproso, la hija de Jairo. La tempestad calmada. Curación de aquellos dos ciegos, aquel endemoniado sordo. Mire, así una lista podemos encontrar de todas las acciones de Jesús, de todas las obras maravillosas del Señor, de todo lo que Jesús mostraba para darle gloria al Padre. Siempre lo dijo, la gloria para el Padre, para gloria del Padre. Y es que los frutos, los frutos de ese encuentro que tú tengas con el Señor, se tendrán que mostrar y se tendrán que ver y serán para gloria del Padre, como Jesús nos enseñó. Fíjese, de la oración a la acción. Yo doblo mis rodillas, yo me encuentro con Jesús cada mañana, cada momento, en cada eucaristía, en cada grupo de oración, en cada asamblea, en cada comunidad que tenga. Tú te encuentras con el Señor. Cada vez que oras, tú te encuentras a profundidad con Él, en un maravilloso de tú a tú. Así se encuentra uno con el Señor a través de la oración. Pero después de eso, necesita verse, necesita notarse que tú tienes una vida en comunión con Dios. Se tiene que notar cómo se va a notar con tus acciones. Se tiene que notar con tu forma de vida. Se tiene que notar con tu forma de actuar. Se tiene que notar con tu forma de hablar. Porque dice la palabra de Dios que de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Cierto? Se tiene que notar ese encuentro que tienes con el Señor en la oración. Se nota en tus acciones. Se tiene que notar. Y los primeros que notan son los de casa, son los de la familia, son los más cercanos. La esposa, el esposo, los hijos, la suegra, la mamá, el papá, todos los hermanos. Son los primeros que tienen que notar que tú te estás encontrando con Jesús, con el Señor de señores. Ellos lo van a notar. Pues mire qué hermoso. Jesús nos enseña que la oración lo lleva a la acción. Y habló en muchas ocasiones acerca de la oración. Yo te menciono algunos casos. Él dijo, San Lucas 19, 7, orar sin desmayar. Subió al monte a orar en la última cena. Oró en Gexemaní. Fue a orar a un cerro. Pasó toda la noche orando. Mire, eso hacía Jesús. Todos sus momentos también eran de adoración. Es hermoso entonces poder detenerse, meditar y preguntarme cómo es mi vida. ¿Es una vida de oración? ¿Me lleva realmente a encontrarme con el Señor? Yo te quiero dar tres puntos importantes. ¿Qué vas a hacer en estos encuentros a partir de hoy, a partir de este momento? Número uno, orar con fe. Como dije, número uno, orar con fe. ¿Qué es orar con fe? Creyendo que Jesús está a mi lado. Creyendo que Jesús me escucha. Creyendo que Jesús ha abierto su corazón, sus oídos y todo su ser para ponerme atención. No como muchos dicen por ahí, el mejor momento es de madrugada porque el Señor está desocupado. ¿Quién dice eso? En cualquier momento es oportuno. Quizás es un mejor momento, pero no porque el Señor esté desocupado, sino porque tú quizás tienes un ambiente para concentrarte. Entonces, pero orar con fe es creer que el Señor me escucha. Creer que Él está ahí. Número dos, vivir con esperanza. No puedes estar una vida sin esperar nada. Sería una vida vacía. No, el trabajo, el trabajo se vuelve una espera. El servir al Señor, el encontrarme con Jesús, es un tiempo de esperar. ¿De esperar qué? El momento especial que me voy a encontrar en la boda del Cordero. Allá, cuando yo parta de este mundo, me voy a encontrar con el Señor. Y por eso es que necesito vivir con esperanza. Vivir con esperanza. Espero ese amor, ese encuentro con el Señor. Y número tres, compartir el amor. El amor que he recibido del Señor. Comparto lo que yo recibo, comparto con los demás. Cada vez que yo me encuentro con el Señor. Yo tengo una experiencia maravillosa y por ende debo compartirlo con los demás. Yo me he sentido amada por el Señor. Por ende, amo a los demás. Yo siento su amor en mí. Por eso me lleva a compartir el amor del Señor con los demás. A decirles, Cristo te ama. Tú ames mucho. Tú eres importante. Tú eres el hijo del Señor. Tú eres el hijo de Dios. El Señor te ama. Eso, eso es compartir el amor. Que los demás también experimenten su amor verdadero. Que los demás se encuentren con Jesús. Que así sea, recordándoles siempre que Dios les ama. Bendiciones.